¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces. Con Nani. Y Papi. Y también en Spudinico. Chip y Potato. Chip y Potato. Chip y Potato. ¡Oh, qué abrazos y besitos! ¡Bien! Tuvimos un fin de semana divertido cuidando a Dilly, la osita de la clase. ¡Mira! Esta es la fotografía que tomó Papi cuando paseamos a Dilly en la patrulla Pugimóvil de Papi. ¿Recuerdas? ¡Y ahí estás! Como peluche en tu capuchita. Es brillante y azul. Brillante y azul. Tiene una luz que roja es. Luz que roja es. Y hace... Y... Mira. Un dibujo que hice bebiendo jugo de frutas con Dilly hoy abajo del árbol de paseo. Bienvenida. ¿Recuerdas? Hora de dormir, Spud. Ok. Chip y Chip. Es hora de que tú y la osita Dilly vayan a la cama también. Ok, mami. ¿Dónde está Dilly? Tal vez se cayó bajo la cama. ¿No está ahí? ¿La encontraste, Poteiro? ¡Dilly! ¿Dónde estás? ¡Ya sé! ¡Seguro dejé a Dilly abajo! Espera aquí, Poteiro. Ahora regreso. ¿Encontraste a Dilly? ¡Ya voy, Poteiro! ¡Hola, Chip! Oye, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Solo vine por esto. Ve a dormir, por favor. ¡Ok, papi! ¡Buenas noches! ¿Dónde está? ¿Dónde encontraste a Dilly? Bueno, ¿dónde está, Poteiro? ¿Qué? ¡Oh! ¡Es mi dibujo de la última vez que jugamos con Dilly! ¡Abajo del árbol de manzanas! ¿Crees que Dilly aún sigue abajo del árbol? Ajá. Tal vez tienes razón. Veamos si la podemos ver desde la ventana de la habitación de Mami y Papi. ¡Ja, ja, ja! ¡Dubi, dubi, wubi, wubi! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Pook! ¡Bugi, wubi, wubi, wubi! ¡Pook, sí! ¡Sí, sí! ¡Pook! ¡Bugi, wubi! ¿Ah? ¡Oh! No, 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 no. No puedo ver a la osita Dilly. Está muy oscuro. ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. Gracias, amiga valiente. ¡Aprende! 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 Parece que no cuidé también a la osita Dilly. ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Oh! ¡Poteiro! ¿Y... ¿La viste? ¡Dilly está afuera! ¡Ah! Debería estar en la cama, pero necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, Potato. Rescatemos a Dilly. ¿Qué planea, Chipsy? ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? Te estoy cuidando. ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. Tranquila, Dilly. ¡Vamos por ti! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Poteiro! ¡Espera! ¡Tarán! ¡Tarán! Ahora estás a salvo, Dilly. Oye, Spot. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. Ok, papi. Rápido, Chipolata. ¡Regresa! A tu capuchita, Poteiro. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. ¡Ja! ¿Eso fue algo grande para una pequeña Chip? Y algo grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Cuide a la osita Dilly! ¡Oh, no, no, no! ¡Dilly está sucia por estar en el jardín! ¡No se quitará la tierra! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. Ah, aún debo lavarme los dientes, papi. Ok. Mami está tomando un baño relajante. Deberías apresurarte. Ok, papi. Vamos a limpiar a Dilly en el baño. ¿Dilly está más limpia? ¡Déjame ayudar! ¡Ay, no! ¡Ahora se cayó el brazo de la osita Dilly! Lamento no cuidar bien de ti este fin de semana, Dilly. ¡Sí, sí! ¿Ah? ¿Ya estás lista para tu canción de buenas noches, Chip? ¡Solo un minuto, mami! ¡No está funcionando! ¡Cinta adhesiva! ¡Trae la cinta adhesiva, Potato! ¡Gracias! ¿Dónde está la punta? ¡Se me pegó! ¡No! 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 Perdón, Poteiro. Está bien. ¡A tu capuchita! Creí escuchar un llanto. ¿Qué pasa, Chip y Chip? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Oh, mami! Chip, ¿qué sucede? ¿Chip? Es toda mi culpa. Dejé a la osita Dilly abajo del árbol de manzanas y se ensucio. Intenté limpiarla y ¡mira! ¡Esto pasó! Ay, cariño. Y, mami, me dieron a la osita Dilly el fin de semana porque el señor Topin pensó que la cuidaría bien. ¡Pero se estropeó! Ay, Chip y Chip. ¿Por qué no me dijiste? Pude ayudarte. Quería arreglar las cosas yo solita, mami. Pero ahora las empeoré. Está bien. Podemos arreglar todo juntas. Reparémosla antes de dormir. Ahora, corta el hilo por mí, por favor. Listo. Todo limpio y arreglado. Ahora Dilly se ve exactamente igual a cuando la traje a casa. Listo para que otro alegre Saltarín la lleve a casa el próximo fin de semana. Gracias, mami. ¿Cómo está el bebé Pug en tu pancita, mami? Oh, el bebé Pug es adorable, Chip. Y él espera escucharte mañana en tus lecciones de piano. ¡Oh, sí! ¡Mi primer lección de piano! Vamos, Chip. Ahora Papi te regresará a la cama, Chip. Ahora sí me gustaría escuchar mi canción de buenas noches. ¡Por favorcito, Papi! A descansar, segura estás esta noche, Pug y Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila Pug y Chip. Pug y duerme, duerme bien, Pug y roncará. Pug y duerme, duerme bien, hora de Pug y dormir. Sí sé cómo cuidar bien de ti, Osita Dilly. Y tú también, Poteiro. ¡Mami! ¡Ya quiero tener mi primera lección de piano! Aprenderé cómo tocar una canción igual que mami. ¡Mi maestra de piano! ¡Ya llegó! ¿Podrías abrirle la puerta, por favor? ¿Está bien? Estoy bien, gracias. Por favor, después de ti. ¡Lo siento! Hola, soy Corella Cacatúa. Bienvenida a Paseo Bienvenida, Corella. Gracias. Conozco bien Paseo Bienvenida. Le enseñé a tocar el piano a Roxy Rino. ¡Conocemos a Roxy! Bueno, disfruta tu lección de piano, Chip y Chip. Si necesitan algo, estaré en la cocina. Ok, mami. Ahora, me pregunto si hay una pequeña Pug por aquí que esté lista para su primera lección de piano. ¡Sí! ¡Yo! ¡Chip! ¡Estoy muy emocionada por aprender a tocar el piano! ¡Oh! ¡Eso quería escuchar, Chip! ¡A tocar! ¿Qué canción tocaré primero, Corella? Bueno, Chip, tal vez tardará un poco para que puedas tocar toda una canción. Tienes que ir nota por nota. Te mostraré cómo aprender las notas una por una. Y después podrás combinarlas para hacer una canción. ¡Igual que mi mami! ¡Exacto! La primera nota que aprenderemos, pequeña Chip, es esta. Se llama Do Central. ¡Hola, Do Central! ¡Ahora tú, Chip! Pequeña Chip, ¡eso fue increíble! Toma una estrella. ¡Adelante! ¡Disfruta de verdad de ese Do Central, Chip! ¡Sigue, Chip! Yo abriré la puerta. ¡Hola, Nico! ¡Hola, Amanda! ¡Hola! ¡Holitas! Quisiera hacerle una pregunta a Chip. ¡Ay, Nico! Por el momento, Chip está en su lección de piano. ¿Podrías regresar después, Pug, favor? Ok. ¡Adiósito, Chip! ¡Adiósito, Nico! ¡Ay, tocas Pugui hermoso, Chip! ¡Yo abro! ¡Hola de nuevo, mami! ¿Podría decirme en cuánto tiempo terminaría la lección de piano para que pudiera hacer mi pregunta, por favor? ¡Nico! ¡Estoy tocando Do Central! Nico, le diré que vaya contigo cuando termine su lección de piano. Si no le molesta, esperaré. ¡Adiós! ¡Adiós! Suena increíble, Chip y Chip. Gracias, mami. Corella, ¿ya podría tocar una canción? Primero intentemos algo divertido, Chip. Primero podrías bajar del banco, dar un giro, y después encontrar Do Central de nuevo. ¡Pugui pan comido! ¡Sí! ¡Do Central! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo encontrar Do Central! ¿Do Central? Oh, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es Do Central! ¡Gracias, Poteiro! ¡Buena bien, Chip! Pusiste tu estrella ahí para ayudarte a recordar dónde está Do Central. ¡Ah! ¡Esa fue una gran idea, Chip! ¡Gracias! ¡Hora de que las pianistas coman un pequeño refrigerio! ¡Pugui delicioso! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Disfruten su refrigerio y veré quién toca la puerta esta vez! ¡Oh, Nico! Eres tú... de nuevo. ¡Sí! Lo siento. Dejé de escuchar ruido y pensé que la lección había terminado. ¿Ya puedo hacerle mi pregunta, Chip, por favor? ¡Sí! ¡Pregúntame! De hecho, aún no hemos terminado nuestra lección de piano, Chip. Pero... creo que... estás lista para aprender un par de notas más, Chip. Así podrás tocar una canción. ¿Ya aprenderás una canción? ¡Me tomó una eternidad aprender una canción! ¿Puedes tocar una canción, Nico? ¿Nico podría tocar una canción para nosotras? ¡Por favorcito! ¡Oh! ¡Eso sería lindo, Nico Panda! ¡Escuchémosla! ¡Los pulsamos la música! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Lo haces muy bien, Nico! ¡Oh! ¡Tocas muy bien esa canción, Nico! ¡Gracias! Creo que nunca seré capaz de tocar también una canción como esa. Ok, lo intentaré. Nico puede tocar una canción y también me gustaría tocar una canción, por favor. ¡Oh, por supuesto! ¡Tenemos el tiempo suficiente! Pero quería preguntarle a Chip. Vámonos, Nico. Dejemos que Chip siga con su lección. Pero... ¿Puedes preguntarle después? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora, por favor, toca dos central, Chip. Bien. Las siguientes dos notas son re... ...y mi. Re... ...mi. Re... ...mi. ¡Oh! ¡Ya estás entendiendo! ¡Agrégale el do central! Esas son tres notas. Correcto. Y es suficiente para hacer una canción. Vamos, Potero. Toca conmigo. Do, re, mi. Do, re, mi. ¡Sí! Me gusta, Chip. Siga el ritmo. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Do, re, mi. ¡Oh, cha, 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 cha! Oh. ¡Muy bien, Chip! Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Tengo cuatro años y toco do! ¡Los amos! Do-re-mi-mi-vedo. Do-re-mi-mi-redo. ¿No es, Puggy, maravilloso que toqué tan bien tres notas? ¡Sí! ¡Déanlo! Do-re-mi-mi-redo. Pareciera que tiene más de dos patas. A tu capuchita Potero. Ahora toquemos juntos Es una fantástica idea Tendrás que enseñarnos la canción, Chip Es fácil Do, re, mi, mi, re, do Justo así ¡Oh, estoy tan orgulloso! Me llamo Chip y toco Do Do, re, mi, mi, re, do Yo tengo cuatro y toco Do Do, re, mi, mi, re, do ¡Ah, vamos a Chip! ¡Y toca Do! Do, re, mi, mi, re, do ¡Ella es muy buena tocando Do! ¡Y Re y Mi! ¡Sí! ¡Mi, mi, re, do! Amamos a Chip y toca Do ¡Así! Do, re, mi, mi, re, do ¡Sí! ¡Es muy buena tocando Do! ¡A tu capuchita, potato! ¡Eso fue estupendo! Definitivamente mereces otra estrella, Chip ¡Gracias, Corella! ¡Nos vemos en tu próxima lección, Chip! ¡Sigue Puggy practicando! ¡Adiós! 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 ¡Gin, ching! ¡No! ¡No podría hacerlo sin ti, potato! ¡Esto es para ti! ¡Oh, oh! ¡Tarará! ¡Chip! ¿Ah? ¿Ya terminó tu lección de piano? ¡Ajá! ¡Oh, bien! Porque en verdad quería hacerte una pregunta muy importante ¿Qué cosa, Nico? ¿Te gustaría venir a jugar a mi casa? Podemos jugar juntos todo el día ¡Y podrías tomar el té con nosotros! ¡Puggy, sí, por favor! ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Puedo, mami? ¡Sí! Dijo que sí, mami ¡Nos vemos mañana, Chip! ¡Nuestra primera vez jugando, potato! ¡Puggy, yuppie! ¡Mañana jugaremos! ¡Nico y yo! Do, re, mi, mi, re, do ¡Pachucho, ya! ¡Nico y yo!